¿Qué te pasó? Ay, patrona, yo la verdad es que no los puedo esperar ya más. Los he esperado desde bastantísimo tiempo. Y yo como administradora, yo tengo que responder, patrona. Así que me pagan o me pagan. Yo no puedo creer. Qué feo. Qué horrible. ¿No te das cuenta? Como el dinero, el dinero que ambidaña a la gente. El bill metal. Hablamos el otro día de eso. Sí, yo te dije. Como uno debe conservar sus valores, sus principios. No deshumanizarse. Pero no te preocupes, no te preocupes, Fátima. Yo voy a conseguir ese dinero y te lo pagamos en cuanto se pueda. Sí, sí. En cuanto se pueda. Bueno, cuanto se pueda será hoy, pues no. Porque yo quiero la plata ya. Y si no... ¿Y si no qué? ¿Ah? ¿Qué? 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 ¿No es votar? ¿Qué? ¿Vino? Les corto el agua, pues, patrona. Les corto el agua. ¿Qué? No creo que seas capaz. Pruébeme, pues. Ay, no. Qué asco. Vamos a estarte probando. Tienes que saber... Y le saco la ropa a la calle. Una broma nada más te estoy haciendo. Por Dios, no tienes que ser tan exagerada. El... ¿Qué se? Ay, bueno, yo no sé, patrona, qué va a ser, pero usted tiene que conseguirme esa plata. La verdad es que a mí me da muchísima pena que vayan a dormir debajo de un puente. Pero la verdad es que usted me da tristeza porque usted es como mi amigo. Usted es como mi madre. ¿Madre? Sí, patrona, eso le pasa por haberse casado con otro chiro, porque tenga que mantener otro chiro, patrona. No estamos casados, estamos solo unidos. Bueno, lo que sea. Ya. Arrejuntados y mantenidos, pues. Patrona, que él la mantenga. Que él trabaje, patrona. Si no, no va a aprender. Tengo que enseñar. Tranquila, tranquila, tranquila. No quiero hacerme al car. Dijo lo del puente, se me acaba de ocurrir una gran idea. En serio, solo necesito... Necesito tu ayuda, necesito que... Sí, sí, sí. ¿Te confíes en mí? Yo confío. ¿Cuánto es conmigo? Cuento, cuento. ¿Cuánto es conmigo? ¿Cuánto es conmigo? ¿Uno, dos? Tres. ¿Cuánto es conmigo? ¿Te das cuenta? Llegué, mi Yoko. Miren, le traje comidita. Mi amor, ¿y la vecina que la dejé cuidándola? Agapito, nunca le abrí a esa vecina. En todos los días que vino nunca le abrí, porque justo caía a la hora de la comida. Yo creo que esa vecina quería que yo le diera de comer, Agapito, por eso yo nunca le abrí. Mi amor, ¿estás bien? Que no me estás viendo. Estoy bien, Agapito. Es que, no sé. Yo pensaba que... ¿Cómo? No, no entiendo. ¡Milagro, milagro! ¡Milagro, se salvó mi mujer! ¡Milagro, cállate la boca, Agapito! No es eso, no me curé de milagro. Lo que pasa es que tuve una revelación. Sí, mira, yo entendí. Que si uno obra mala en la vida, así mismo te va mala, Agapito. Por eso es que ahora en adelante, yo voy a ser una buena persona. ¿En serio? No sé. Cuidadito con lo que estás pensando, cuidadito con lo que insinúas. No, no, voy a ser buena, voy a ser buena. Yo sé que tú estás pensando que voy a ser buena. Pensar que usted es una buena persona, una buena mujer. Eso sí, Agapito. Yo siempre he sido buena y pasadita de Rita o de Nota. Pero no seas baboso, que yo no me refiero a eso. Yo me refiero al carácter, a la personalidad. Voy a ser buena persona de vida en adelante. Sí, sí, yo lo mismo estaba pensando. Sí, ya prometí, Agapito. No voy a ser mal ganado. Ahora sí. Pan comido, pan vendido. Ya está. Ah, 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 ah. Oiga, Andujinda, ¿a dónde se va? Me grita linda. Barco Varado no gana flete. ¿Y dónde queda ganar todos esos discos? ¿Dónde voy a parar en todas las gasolineras, donde venden encebollados, en cada semáforo, ah? ¿Cómo la ves? Oye, negrito, no es por desanimarte, pero tú sabes que aquí no apoyan mucho al talento nacional. No, negrita linda, yo voy. Voy que los vendo porque los vendo. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Bueno, ahí sí, a verdad, él es bastante ingenioso. Sí, ingenioso, dice. No, yo soy excelente. Ah, está muy feliz de irse al asilo. ¿Y qué? ¿A dónde? Sí. Sí, es mejor partir. La verdad es que tú eres muy parecida a mi hermana Lidia, aunque eres mi hija, me recuerdas tanto a ella. La verdad es que Lucas no la merecía. Bueno, bueno, mamá, mejor no hablemos del pasado, ¿sí? No, no, aprovechame que estoy en un momento de lucidez y te puedo contar cosas que sucedieron. La verdad es que yo creo que yo también incité mucho a Lucas a que pasaran las cosas. Bueno, mamá, no hace falta que me sigas contando estas cosas, ¿sí? No, no, por favor, no hablemos del pasado. No, no, no me quiero enterar. Ay, mi hijita, son cosas que tenían que pasar, Lulú, mi pequeña Lulú, yo te amo, perdóname por lo que te hice. Eso no era una serie, la pequeña Lulú. Ya, oye, nuestra ropa, este momento emotivo, sigue escuchándome, muchacho. Mamá, mira, si tú no me hubieras hecho estas cosas, entonces yo no hubiera nacido y yo no hubiera tenido a Max, no me hubiera casado con Luis Ernesto, no hubiera tenido a Baby Junior. Las cosas tienen que suceder, por algo sucedió. Pues así es, sucedieron, ¿qué puedo hacer? Ay, hijita, perdona a tu padre. No sé si puedo perdonar a mi papá. La verdad que no sé nada de él. No sé si está vivo, si está... No sé ni dónde está. Mi mamá me cuenta que él un día agarró sus maletas y se fue. Ay, él era un hombre muy especial. La verdad es que él no se merecía a tu mamá. Pero bueno, yo la verdad que no... Oye, ¿qué habrá sido de él? No, bueno, no sé, no sé, no sé nada de él, mamá. Como te digo, no sé nada de él y yo no sé si yo algún día pueda perdonarlo, porque él se portó muy mal, él fue muy mal. No, 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 él, cuando yo, tú estabas en la barriga, él venía todas las noches y te cantaba y me tocaba la barriga. Él te amaba, hijita. En algún momento debes perdonarlo. Y no puedes vivir con rencor hacia tu padre todo el tiempo. ¿Y si se murió? ¿Quién sabe, oye? ¿Qué será de él? No sé, yo tampoco. No había sabido que tenía que acompañarte. Hacer esto no lo hacía, ya. Cállate, que las estatuas no hablan. Ya. Me pique la nariz. Cambio, cambio. Me pique la nariz. Cambio. Me pique la nariz, por favor, me pique la nariz, me pique la nariz. Pide plata, pide plata, pide plata. No, hasta que no te voy a estar aquí. Pide la plata, pide la plata. Oye, me vas a ir con una moneda, cualquier cosita. Pues pide la plata, corre, corre, corre. Ya salió la verde, ya salió la verde. Lleva tu narazo a bailar, le lleva tu narazo a bailar para que rompe, para que rompe. Mira, yo conozco esta estatua y la de acá también la conozco. ¡Carlita! Oye, esta Carlita está igualita para esa estatua de parque. No me diga nada, que por culpa suya estoy haciendo esto. Oiga, no diga eso, no es malo trabajar. O sea, lo malo es trabajar. Oiga, pero está linda usted. Fue mi idea, fue mi idea. Excelente, papito, excelente tu idea. Me encantó, me encantó. No, bueno, ya nos vamos, ¿por qué tú y yo? ¿Qué nos vamos? ¿Qué nos va? Tengo calor, estoy solo, huele a cuerpo, ya. Huele a cuerpo. Mi amor, mira, tienes que ser más profesional. Ahorita solo sacamos 25, pero hace un rato, en una hora nos hicimos 10 dólares. Mira. Así, nos quedamos 5 horas, hacemos 50, pues. ¿5 horas? ¿Tampoco? No, no, ¿qué? Carla, cálmate, cálmate, sé profesional. ¿Cómo así por acá, Gena? Ah, sí, papi, es que estoy vendiendo mis CDs. Entonces la gente me conoce, así escucha mi música. Y va mucha gente a verme, ¿cómo canto, papi? Ay, a ver tus presentaciones. ¿Qué nos quedamos aquí en el semáforo? La gente, la gente... Mira, quiero romper toda la emoción. Claro, buena idea, eso es lo que tú... Oye, esta Carlita es una profesional. Mira, es una estatal y se mueve esta mujer. Tengo un grillo, tengo un grillo, por favor, quítamelo. ¿Tienes un grillo? Quítame el grillo, quítame el grillo, quítame el grillo. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Acá lo tienes, acá lo tienes, ¿dónde lo tienes? ¡Aquí está! Vamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ábre, 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 aquí. ¡Dónde está, Lina! ¡Dónde está, Lina! ¡Dónde está, Lina! ¡Dónde está! ¡Dónde está, Lina! ¡Dónde está, Lina! ¡Dónde está, Lina! ¡Dónde está, Lina! Bueno, entonces, ñañita, como te iba diciendo, esta es la habitación máster, ¿ah? Con su baño máster. Y así de máster son las siguientes dos habitaciones. Así que tenemos tres habitaciones y tres baños privados. ¿Ah? ¿Qué te parece? Oye, Fátima, ¿tú sí te acuerdas que yo ya vine acá en las clases de actuación, verdad? ¿Tres habitaciones? Ah, sí, es verdad, me había olvidado. ¿Cuántas es que son? Dos. Ah, bueno. Pero, ñañita, mira que esta casa tiene acabados de primera. Mira el estilo, ¿ah? No sé, yo diría acabados de segunda porque como que todo está usado aquí. Mira, mira, tiene un estilo capitonianos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sabes qué, Fátima? Tú sabes, yo quiero una casa nueva. Nueva. Es una ahí, pero ahorita te quieres hacer la exquisita, ñañita. Mira, no importa si es nueva o usada. Las dos y venimos del mismo lugar. No te vengas la exquisita. A ver, Fátima, por favor. ¿Ah? Tú sabes que yo podré ser muy pobre, pero yo también quiero, no sé, otras cosas. Cosas nuevas, mi casa nueva, mi casa propia. Bueno, sí, sí. Tengo aspiraciones. Sí, es verdad. Y si no mal recuerdo, yo nunca he estado peroleando. Así que, con respeto. Lleva a tu genarazo bailable. ¿Qué te pasó? Lleva, lo llevo para que rompes, para que rompes. ¿Qué te pasó, papi? Lleva a tu genarazo bailable, papito lindo. Aquí lo tienes, ya sabes. Oye, Genaro, yo te he visto en internet y cantando en la peña. ¿Y tú mismo vendes los discos? Claro, papito lindo. Lo que pasa es que esa es mi estrategia de marketing, ¿sabes? Y entonces yo estoy con el cliente así como que face to face, ¿me entiendes? ¿Cuánto cuesta? Ah, mira, un CD te cuesta un dólar cincuenta. Pero estoy en promoción. Te doy dos por tres dólares. Ya, chévere. Qué lindo, papi. Claro. Oye, pero aguanta. ¿Con promoción? Si sale lo mismo. Es que es verdad, ¿sabes qué? Mira, es que yo sí me di cuenta. Yo dije, con ese peinado este man es pila. Es verdad, tienes razón. Ya, igual te lo dejo en tres dolaritos nomás. Pero tranquilo, papita, promoción. Y si quieres, te tomas una selfie conmigo. Ya. Toma, Gennaro. Listo, papita, toma. La selfie, la selfie. Dale, no hay ningún problema. Gracias, Gennaro. Excelente, gracias, papito. Pero bueno, vendimos. Oye, buena estrategia esa. Claro que sí, papi. ¿La viste todita? Sí, sí, así es, papita. Un lindo, la vendemos todo. Pero ¿sabes qué? No nos podemos quedar aquí en la calle porque no se puede vender. Así es, porque luego nos caen. ¡Mulicipales, once, once! ¿Cómo hicieron esto, papi? Eres ventriloco, mira cómo hablaste y no moviste la boca. No, yo no dije nada. Entonces, ¿qué fue? ¡Once, los municipales! ¡Once, once, once! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Mulicipales? Se me llevan la mercadería, se me llevan la mercadería. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Corre, papá, corre, papá, rapito! No, no me dejes, no me dejes, no me dejes. ¿Por qué? Porque se ha calambrado. Se ha calambrado, se ha calambrado. Se ha calambrado. ¡Pero corre! ¡Para estar escuchando! ¡Que no tiene nada! ¡Que nada! Sé que Denarito está metido en un grave problema. Hay que ayudarlo. Porque el otro autor dice que eso es de él. Y que es un plagio. Buenas. ¡Genercita! Te guardé comida. ¿Quieres comer? ¿Me han visto cara de muerta? ¿De hambre o qué? ¡Comer, comer! ¡Todo es comida! ¡Pero ven! Ya comí en el mall. ¿En el mall? ¿Y qué? ¿Te está gastando la plaza de la peña? No, no, no. A ver un momentito. Yo ahora que administro la peña me doy cuenta de las ganancias y mi esposo es famoso. De vez en cuando podemos darnos un gustito. ¿Qué? Ahora no se puede. ¿Ves? Ya que no le parece. Como que se le están subiendo los humos. Uy, mi amor. Hija de culebra no puede ser ni sapo ni rato. ¿Cómo que es culebra? No, mi amor. Es un decir que ha cambiado de carácter que se parece a usted. No, Agapito. Yo desde hoy voy a ser otra mujer. Voy a ser buena. ¡Más buena! La que ha cambiado de Génesis. Porque ha cambiado todo el carácter. Ya se parece a usted. A ver, que escucho, que hablan, el cuchicheo. ¿Qué? ¿Hay algún problema? No, 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 amiguita. No hay ningún problema. Bueno. Yo vine a ver cómo estaba y la veo muy bien. Así que chao. ¡Alto ahí, señorita! ¡Alto ahí! ¿Qué? Tenemos que hablar. Agapito, es hora de que mi hija y yo hablemos a solas. ¿Puedes dejarnos solas, por favor? Puede ir a ver si está lloviendo debajo de la cama. Oiga, que usted está loca. ¿Cómo va a estar lloviendo debajo de la cama? Eres bien... Agapito, casi caigo, casi. Tú quieres que yo caiga, pero no voy a caer. No, 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 mi amor. No, no, no. Ya voy, ya voy. Ya voy a ver si está lloviendo. Hay un paraguas por ahí. Ya voy, ya voy, ya voy. Ay, mamá, hable rápido, hable. A ver, dígame. Siéntate. Si no me hables así. Pero hable, pues hable. Mira, amiguita, yo sé que tú estás así, cambiada, porque es mi culpa. Es verdad. Yo he sido dura contigo, entonces tú estás haciendo lo mismo conmigo. Pero yo quería pedirte perdón y disculpas por los errores que he cometido. Usted siempre me vivía diciendo que sí, que yo era muy endeble. Y ahora que trato de serlo, al menos lo intento, usted me dice que también estoy mal. Todo me critica. Génesis, no es eso. Lo que yo te quiero decir, mija, es que, que, que no seas así. Que cambies, que yo quiero que tú seas la misma mujer de antes. Esa chica humilde, sencilla, llena de virtudes. Que no te conviertas en esa, en una mujer defensiosa como, como tú. Es que, mamá. No es eso, Génesis. Ya, mamá. Yo te quiero pedir disculpas, mija. Yo sé que he cometido muchos errores, pero yo no quiero que tú sigas los mismos pasos que yo. Ya, mamá, está bien, es verdad, tienes razón. Viste, yo sabía que me ibas a entender. Sí, mamá, pero, pero igual, igual, de ahora en adelante yo voy a ser una mujer empoderada. Eh, ¿qué es eso, mija? Empoderada, mamá, no he escuchado eso. Empoderada es que, es que no se deja pisotear ante nadie. Que defiende los derechos de una mujer, cueste lo que cueste. Así voy a ser. Sí, está bien, pero sin pelearme. Si me das tu amor, yo seré feliz, y también lo serás tú. Pienso un poco en mí, no me hagas sufrir. Que sin ti, yo moriré. No, no llore. Ay, don Coyo, yo nunca esperé que me levantara la mano. ¿Por qué se pegó? Porque yo lo vi con esa pipona. Y para mí, él tiene algo que ver ahí. Le pregunté si ese hijo era de él, y me pegó. No, 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 es fácil. Mantener, yo, pipona. Gracias a mi secretito, las ventas de carne palito ha sido todo un éxito. Por cierto, ¿dónde lo puse? Creo que está, no está. ¿A dónde tampoco? Abuelita, abuelita, abuelita. Oye, abuelita, no sabe lo que veía afuera. Estas vecinas son bien arremedonas. Ay, ¿dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Abuelita, que no me está escuchando. ¿Qué quieres, muchacha? Estoy ocupada. ¿Qué quieres? Abuelita, que esas vecinas pusieron un phone igualito que nosotras allá afuera. Entonces, ellas fueron las que me robaron mi secretito. Abuelita, y también nos robaron toda la clientela. Esas vecinas pendencieras. Se nos llevaron todos, nos dejaron en la calle, mija. Bueno, por suerte hicimos una platita. Eso nos va a ayudar a sobrevivir unos, un par de mesecitos. No. Yo no creo. Porque con esa platita yo me compré ropa ahí de marca. ¿Qué hiciste? Abuelita, es que yo no tenía muda para ponerme. Ya estaba viejita la ropa. Ahora vas a verte, ahora sí que te amo. ¡No, no, no! ¡No, abuelita! ¡No, no! ¡No, abuelita! ¡Perdón, abuelita! ¡Ay, abuelita! ¡No! ¡No, abuelita! ¡No! No alcanzan mis días para quererte. No alcanza mi amor para que extra... ¡No, abuelita! ¡No aguanto y sonora cebolla! Mamita, mamita, por favor. Te dije y te pedí que me tengas paciencia. Esto va a ser para toda la vida, ¿sí? ¿Cómo que para toda la vida? No, te equivocas. Yo no soporto más olor al refrito. Tranquila, mamita. Ya vamos a conseguir a alguien para que trabaje aquí. ¿Ah, sí? ¿A quién? No sé. Ya aparecerá alguien. Tranquila. ¿Ah, sí? ¿A quién? Que no hay nadie que atienda aquí afuera. ¡Dichosos los ojos que la ven! ¿Perdón? Teocondita no quiere volver a trabajar con nosotros. ¿A trabajar aquí? Con lo poquito que pagan. Aparte que su esposa me odia. No, no, no. ¿Qué le parece... ¿Qué le parece 10 sucres más a su sueldo anterior? ¿10 sucres? Eso me ganaba en un día trabajando en el fogón de mi abuelita. ¡Oh! Perdón, perdón. Quise decir 20 sucres más. ¿20 sucres? ¿Qué le parece? ¿Ah? ¡Acepto! Solo porque es mi vecino, nada más. ¡Contratada! Muy bien, ¿ah? No, no. A esta hago que la boten rapidito. Oye, yo le tengo que decir algo que tengo atravesado en la garganta y necesito contárselo a alguien. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Ya sé, es algo con Carmen, verdad. Te pregunto, ¿es algo con Carmen? Generoso llegó tu ñaño... Tres familias Somos excelente Eso dice mi gente ¿Qué te pasó? Tres familias Somos excelente ¿Qué te pasó? A ver Jerónimo Te estoy preguntando Ya te voy a explicar Pero habla Tienes esperado A ver lo que pasa es que Carmen Bueno Yo la salvé De las garras que ande de uno Con el otro Que de hombre en hombre Y ya pues yo la salvé ¿La salvaste? Sí ¿Y me hiciste respetar? Claro que sí ¿Y qué hiciste? La hice mi mujer Maldito infeliz Maldito infeliz Maldito infeliz Maldito infeliz Maldito infeliz Ya ¿Cómo vas a decir eso Que la hiciste a tu mujer? Pero ¿qué querías que haga? Pues tú te desapareciste Además la man también pensó Que tú ya la habías abandonado Y se vino con el otro Tomalá Pues que yo soy irresistible ¿Qué gafo de animal? No podía hacer nada Porque estuve enfermo Porque me dio paludismo Ya pues y uno es adivino Uno es adivino Ay le dio paludismo al señor Y uno tiene que saber Carajo Maldito infeliz Tú eres mi hermano Tenías que haberme respetado Mira mira Yo no podía hacer nada Simplemente vino a mi casa A buscarme Yo estaba solo Y uno tiene que responder Como varón pues Lo siento mucho Eres un pobre infeliz ¿Sabes qué? Te voy a decir algo Yo la voy a buscar a Carmen Voy a hablar con ella ¿Y sabes por qué? Porque la voy a recuperar Porque es mía La voy a recuperar No puedes ¿Por qué no puedo? Porque está esperando un hijo mío Como escuchaste Y quiero que la respetes Como mi mujer Y no quiero que te la acerques Y mejor preocúpate por tu padre Que se está muriendo ¿Qué tiene mi papá? Ya está del otro lado Parece el día Eres un pobre infeliz Fuiste incapaz de llamarme Y decirme todo lo que estaba pasando ¿Qué querías que hagas? Ni siquiera te dejaban salir de allá Te lo juro Sabes que Eres mi hermano Pero deseo que te pudras En el infierno Maldito Voy a ver a mi papá Cuídame la maleta Yo te la cuido Tranquilo No pudiste cuidar a mi mujer Y vas a cuidarme la maleta ¿Qué le pasa? No, 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 no Bastique el clavito de olor Eso le pasa Ay, ya comenzó con sus brujerías De la aldea de los gnomos ¿Usted qué va a saber de esto? Ni que fuera que de dentista Va a ser un... Yo no soy dentista Pero sé de remedios caseros Siéntese para revisarle la boca Siéntese Déjeme verla Abre la boca Esa bocota de tiburón Que tiene Abra para verla No tiene caries Qué raro ¿Entonces? Sabe que a los hombres les duele la muela por dos cosas O porque tienen caries O porque tienen una mujer preñada ¿Qué esposa está preñada? ¿Qué va a estar Lidia preñada? Entonces hay que hacerle unos exámenes ¿Qué exámenes? No, exámenes no se va a hacer nadie Se va a hacer exámenes aquí ¿Por qué no yo le puedo hacer los exámenes? El de la cucharita El del péndulo El de la mayonesa cortada ¿Qué le parece? No, Lidia no puede estar Porque ella no puede tener hijos ¿Cómo puede ser posible que esté embarazada Lidia? No puede ser A ver, ¿cómo que no puede? A ver, si no es ella la que está embarazada Entonces, ¿quién? Ya va a comenzar con sus intrigas Y sus cuentos y sus chismes ¿Ah? ¿Después por qué? ¿Por qué la voto? ¿Después por qué la voto? Ahí está Yo solo decía nada más Yo solo decía Sí, solo decía Ah, sí, entonces la señora quedó embarazada Por milagro Sí Por un milagro que No, no puede ser ¿No tiene fe? ¿Y ahora cómo le dicen a usted? Milagroso El milagroso Tóqueme la cabeza Para que me haga un milagrito Usted no es cristiana Tóqueme, toqueme Los mileros existen El milagroso Señor milagroso Señor milagroso El milagro de ser despedida Ajá, sí ¿Qué se le ofreste? Deme un cuarto de queso Un cuarto de queso Aquí está Muy bien Gracias Le dio mucho A ver, hijita Esta es mi tienda Yo decido a quién le doy más Y a quién no Pero yo te voy a dar Las explicaciones de mi patrón ¿Cómo? Repita Así es Él me contrató Don Cacica se me contrató Y para que yo le diga Todo lo que pasa aquí A ver, hijita Entiendo una cosa Esta también es mi tienda ¿Está bien? Además ¿Por qué mejor no te pones A hacer algo de oficio? Para que veas En este negocio Usted tiene que ser Muy astuto Para no sufrir accidentes ¡Agua! Como no cortarse los dedos ¿Verdad? Ay, sí Qué astuta ella Mira Deja hacerte la chistosa Me va a entrar una curita ¡Vamos! Queso con sal Tráme la curita Papá Papito 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 Ya, papito Quédese tranquilo Por favor Vamos al hospital Venga, venga Yo lo llevo al hospital Vamos, por favor No Venga No Hermano Y Carmen Sí, papá No se agiste Escúcheme, ya lo sé Ya lo sé todo Ya está bien Jerónimo me traicionó Y sabe que eso No se lo voy a perdonar Nunca, papá Nunca Si le cuento Que el hijo de Carmen Es suyo Se van a matar Entre hermanos Ella Vino solita Está bien, papá Pero sabe una cosa Yo sé que ella me ama a mí Sí, sí Sí, me ama Ella es la mujer de su hermano Está embarazada Va a tener un sobrino Cielo Como si fuera Su propio hijo Pero es que papá Pero es que papá No, yo No, no, no Podría O sea No me pidas eso, papá Es que yo No Es sangre Es tu sangre Promételo Pero es que papá No me pidas Promételo Papá, por favor Está bien Está bien Está bien Lo prometo, papá Generoso No quiero saber nada de ti, Carmen Ya lo sabes Sí, ya lo sé todo A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Está molestando a mi mujer o qué? ¿Podemos hablar los tres afuera? No tenemos nada que hablar Este pendejo tiene que respetarte y punto Se acabó A ver, ¿cuál es el problema? Yo vine a ver a mi papá Yo no vine a verla a ella Yo no vine a verla a ella ¿Cuál es? Si te prefirió a ti, está bien Ya, pero usted se calla No habla nada Oye, no la trates así Es mi mujer, ¿qué pasa? No, pero ¿por qué la tratas así? ¿Qué te pasa, tía? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué te pasa? Ya, ya, mira la página A ver, ¿qué? ¡Pare! ¡Pare! Tranquilo, papá ¡Pare, tranquilo! ¡Pare! ¡Pare! ¡Generoso llegó tu ñaño! ¡Tres familias! Somos excelente Eso dice mi gente ¿Qué te pasó? Eso dice mi gente ¿Qué te pasó? ¡Tres familias! Somos excelente ¿Qué te pasó? Con cuidado ¡Qué condo! Ya, no sea floja Solamente fue una cortadita No se va a cogerle punto Ahí nomás Esto es culpa de Casimiro Por ponerme a hacer cosas Que yo no sé Eli, ¿qué es? ¿Qué es que te hace Mi Casimiro? Ay, doña María ¿Cómo así por aquí? Eli, a visitar Ya ves cómo le tratas A mi Casimirito Que me cayó la suegra ¿Cómo yo le trato? Yo, yo le trato muy bien En cambio él Ay, me trata como si fuera una empleada Ay, es que mi hijito Es buena mera Es buen diente ¿Qué dices? Por eso es que está bien panzón Oye, mi Jojo ¿Qué haces vos aquí? Bueno, yo soy la asistente de la casa Y te ha puesto empleada Y así te haces de quejar De tu marido, mi No, 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 nada de empleada Soy la asistente Ven, doña María ¿Y qué es de don segundo? Ay, mi pobre segundito Que enfermo está Le dio la gota en dedo gordo Así en puta E hecho es papuro Está de hinchadote Y acá me mató Poniéndole un montón De remedios caseros Con pláticas No se hace desinflamar Ahora acá Veremos acá Donde doctorcito Para que dé medicinas ¿Y dónde está mi Casimiro? ¿Dónde está? Gracias, Pedrito Doña María Doña María no está No está porque Va a ver unos productos Ay, y ahora acá Es que yo quiero que él esté aquí Para que ayude a bajar las segunditos Tocará esperar, doña María Pero es que está en camión Como bajo yo solita Entonces, ¿ustedes me hacen de ayudar? ¿Selie? ¿Nosotras? Yo estoy mal de la columna No puedo No puedo No puedo Y yo estoy operada ocho veces Y me parada que soy el X Vamos, vamos Tiene que ayudar No, no, no No, no No, no No, no No, no Tiene que salir Sal, sal, sal Pero yo soy la Yo voy a dar ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda Esto es el colmo Esto es el colmo Te lo juro Yo no sé si te haces Eres tarado No sabes No sabes No piensas A ver, a mí no me encames tonteras Y no es como está mi papá Yo he sido el que lo he bañado El que lo he cuidado, todo ¿Qué pasa? Lo llevaste al hospital por lo menos ¿Para qué? Siendo de vuelta atrás ¿Qué? El viejo está desahuciado ¿Qué tiene mi papá? Cirrosis Cirrosis Oye, tú piensas que esto es un juego, ¿verdad? ¿Por qué no lo llevaste al hospital? Pero es que claro Seguramente estabas entretenido Croceteándote con mi novia, ¿verdad? Es su feo Dale, dale, dale Ya, supéralo Mira la magia, pendejo ¿Qué te pasa? A ver, ¿quién es que? A ver, pues venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ya, generoso No pelees, por favor Ya, ya, tú te callas Que te vuelvo a dar, carajo ¿Le pegaste a Carmen? No Carmen te pegó Un poquito Ya, pero, ya, ya Ya, ya, ya Papito, papito, papito Papito, papito Papito, papito Para que él siempre se hace caído Es generoso, ayúdame ¿Sabes qué? Yo voy a llevar a un médico ¿Por qué no haces nada? Te voy a llevar a su papá Papito Papá Papito Para mí Ese hijo que espera la señora Lili Es del patrón A mí no me hacen boba Señora No me pregunto ¿Usted Simple ha hecho esto? Porque me da la impresión ¿Quién me mira así? ¿Qué le pasa? Nada Lo estoy mirando ¿Qué con esa cara me está mirando? No tengo otra Debe plata Me hago la cirugía Y lo miro con otra cara Cirugía, dices Son cirujanos, no magos Claro Pero si viene una coloradota Y sí Enseguida floja todo, ¿no? Mire, señora No me está gustando Su tonito, ¿no? Sus ironías Y su forma de decir las cosas Me da la impresión Que usted no está entendiendo Que depende de mí Que usted siga en ese trabajo Así que cuídese De lo que habla Claro, claro Porque los dolores de muela Que alguien tiene Es porque tienen Alguna mujer preñada Y no precisamente La patrona Y no precisamente la patrona Tenemos que ir a milagros Milagros No, milagros existen Milagros 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 El milagroso Le vamos a decir ahora Yo quiero que peleen Este cabezón empezó ¿Qué empezó? ¿Empezó qué? Yo no te quité nada a ti Tú a mí sí Ya, ni que fuera el fin del mundo ¿Qué fin del mundo? ¿De qué? No No Papá, papá Tranquilo, por favor Golpele aquí Golpele aquí Golpele aquí Ya se le pasa Golpele aquí Ya Generoso llegó tu ñaño ¿Quién te pasó? ¿Quién te pasó? Tres familias Somos excelentes ¿Qué te pasó? Ya, papá Tranquilo Ustedes Me quieren matar No, no diga eso, papito Que las cosas no son así No es eso Entonces Perdona a tu hermano ¿Cómo lo voy a perdonar, papá? Si este me jugó sucio Ya, no seas sucio Sufridor Solo porque voy a tener un hijo con Carmen Es sufridor Eso es lo que pasa Ustedes Ustedes son hermanos Mujeres Son Solas La familia Es Es Una sola Perdón que yo me meta Pero A ver, usted calladita Que está hablando el veterano Más respeto, ¿sí? Oye, no la trates así ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? 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 Ya, papá, tranquilo, por favor Abre la mano, su hermano Perdónense Oiga, don Casimiro Oiga, don Casimiro ¿Cierto que ha venido su mami? Sí, sí, vino un tiempo a visitarme Oiga, pero don Segundo Por ahí escuché que anda enfermo Que ha venido a curarse, dice Sí, mi papita, se fue a hacer unos tratamientos Oiga, pero ojalá que se recupere pronto, ¿sabe? Porque con esto de la forma en que se llevan suegra y nuera Uno lo dudó mucho Y no lo digo yo Lo dice todo el barrio Que dice que no se pueden ni ver Oiga, es que doña María tiene su genio Y su mujer también se maneja el suyo ¿Sabe? A mi parecer yo pienso que ya van a estar así como Como perros y gatos Pero ¿sabe qué es lo que a mí me viene? Oiga, oiga, una pregunta, una pregunta ¿Usted sabe más de mi vida que yo mismo? Y eso es que yo vivo aquí, ¿ah? Bueno, ¿qué viene a hacer? ¿Viene a comprar algo? ¿O a contarme una historia de mi vida para sentarme? Ay, su genio Bueno, ya Deme unos verdes, unos huevitos Y un cuarto de queso Bueno, usted sabe dónde están las cosas Yo la noto Casi, casi Mi amor, mi amor ¿Fue el médico? No fue necesario ¿Y cómo que no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Estoy embarazada ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿En serio? Sí A ver, lo que pasa es que Bueno, tu mamá me hizo como un examen así como Con muchas hierbas Y me puso sus manos en el vientre Y se dio obviamente cuenta de mis arcadas De mis náuseas, mis mareos Entonces ya Yo te dije, yo te dije que mi mameta no se equivocaba Voy a ser papá Pero, claro, pues don Casimir Usted no se había dado cuenta Yo solo con verle la cara de mango chupado Que tiene su esposa Me di cuenta porque está embarazada Y déme unos días Y le digo si es niño o niña Oígame, esta chica, ¿no? Esta señora Oiga, su lengua sí que es bien larga, ¿no? Bueno, ya Con permiso Dame la nota Sí, ya está anotada Ya está anotada Ahí está Bueno, mi amor Voy a ser papá Bueno, ¿y Yoconda? La boté ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? A ver, no es mi culpa Tu mamá no se llevaba muy bien con ella Es más, ni siquiera sabía hacer un locro Es más, mi amor No hay que preocuparnos por Yoconda Que lo importante es que vamos a ser papás Uy, Lili Eso yo se le nota a la vaniguita Qué bonito, Lili Uy, yo sí decía, ¿será? No, no Ay, Zoyla ¿Ha visto a Lili? Ay, sí Hace como una hora Esa chica salió Se fue a pasear ¿Ves qué dijo? Ay, qué bueno La verdad que pasear Caminar por la ciudad Eso te relaja Jamás cuando estás embarazada No, si no se fue A pasear caminando Agarró esa moto de pandillero Que tiene en el garaje Se fue ¿Qué? Sí, esa chica loca Salió Arrancó en esa moto Y salió disparada O sea, me llevan Que le volvieron con el viento Madre santa Dios mío Pero si el médico Le mandó reposo ¿Qué más? Ella tiene un embarazo De alto riesgo Ay, Dios mío Qué loca Esa chica Ay, mi madre Por fin Eso es lo que yo necesitaba En mi vida Andar en mi moto A toda velocidad Con el viento Recorriéndome Y desbaratándome El pelo Y la adrenalina Por toda Lili Tú estás loca, Lili El médico dijo Que tenía que cuidar Al diablo Lo que me diga el médico Yo voy a hacer Lo que me da la gana Y permiso Porque me voy a bañar Ay, no Ay, no Soyla, por favor ¿Qué voy a hacer Con esta mujer? A esa chica Tienes que abarrarla Abarrarla con soga de cabulla Porque si no Nuestro día Pierde al muchachito Que tiene en la pancha Ay, Dios mío ¿Qué pasa? Generoso Llegó tu ñaño Tres familias Somos excelente Eso dice mi gente ¿Qué te pasó? Tres familias Somos excelente ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ay, Anita Me reballé Ay, Dios mío Ven acá Ay, Dios mío Eso parece sangre ¿Qué? 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 Oh, oh, oh Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Don Goyo ¿Qué pasó? Me mandó a llamar Ja, Ja, Hermita Olvídate de generoso Tú 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 ya estás Con Jerónimo Sí, don Goyo Yo sé Jerónimo es mi marido Y yo lo voy a respetar Júrame 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 Que no Leirás A Generoso ¿Qué? ¿Qué se dijo el suyo? Don Goyo Yo no puedo Júrame 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 Si no Esos dos Se van a matar Júrame No alcanza mi amor Para que extrañes Está bien Se lo juro Y que tus manos Se entrelacen Con las mías Y que tus manos Se entrelacen Con las mías ¿Qué pasó, doctor? Es grave La situación es complicada Si no la llegamos pronto al hospital Puede realmente Tener una situación difícil No, yo ya llamé a la Cruz Roja Dice que vienen enseguidita Hay que apurarnos Porque si no lo hacemos Lo puede perder Dios mío santo Guadalupe, ayúdame Por favor Krishna, por favor Escúchame Dios mío Dios mío Krishna Tranquilo papito Escúchame No le voy a hacer nada A Jerónimo Pero solo porque usted Me lo pide, papá Y yo quiero verlo bien a usted Quiero que se tome las medicinas Sus pastillas Por favor, papá Y yo Ya no quiero Vivir así Papito no diga eso Quiere, por favor Ya ves Ya ves que es terco El veterano no se quiere curar Yo siempre ando atrás Atrás, atrás Pero no quiere ¿Por qué quieres que haga? Yo siempre Ha sido Pues bueno No cambies No, papito Tranquilo papito No voy a cambiar Y además usted se va a dar cuenta Porque usted lo va a comprobar Usted va a vivir muchos años más, papá Porque yo lo voy a cuidar Yo lo voy a cuidar Le voy a comprar su comidita Sus medicinas Todo, papá Ah, qué bueno Qué bueno que le vayas a comprar su medicina Porque yo ya no tengo plata Y mira Le está haciendo falta la medicina Anda Compre Papito Ya regreso, papá Ya regreso Ya regreso Parece que este cabezón Ya se resignó A verme con Carmen, ¿no? Destruí Su vida ¿Qué va? ¿Acaso una mujer Le hace la vida a un hombre? Para nada Mejor que esté conmigo Que con un vago en la calle Ahí Dame ¿Qué quieres? Dame ¿La plena? Pero tú no puedes Puedes ir veterano La plena A ver, ya un poquito Un poquito Para el veterano A ver La falta de medicina Brindo Por tu felicidad Al fin Al fin Brindas por mí Al fin Te alegra De verme feliz Salud por eso Por mí Por mi mujer Y por mi hijo Que viene en camino Su hijo Salud ¿Qué tal veterano? ¿Qué tal eso? Como en los viejos tiempos Hey Hey Papá Hey, papá 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 Hey, papito Hey, papá Hey Hey, papá Papá, papá Papá, papá Papá Llevando en su nidal Dolor, dolor Que al fin Se acabará Mi vida ya se va Se va Llevando en su nidal Dolor, dolor Que al fin Se acabará Y al fin Se acabará say, papá Olay Olay Té 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 Té